¡Vamos a irnos del ver adelante rápidamente con el número que nos dice! ¡Ay, ese compadre! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a ver los abrazos! ¡Ay, ese compadre! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! ¿Por qué llegaron mi esperanza? ¿Por qué no has perdido hermosísima mi esperanza? ¡Ay, tenec! 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 S HIV, tenec! Agarlén. ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! ¡Ay, tenec! Gracias.